¡Holi! Venga, receta navideña, que sé que si no os hago una receta navideña no me lo perdonáis. Es una receta súper, súper, súper sencilla, o sea, los ingredientes son facilísimos de encontrar, es fácil de hacer, o sea, os va a encantar y además para estas fechas se puede hacer con niños, o sea, que os va a entusiasmar. Por lo que os digo, o sea, la preparación es rapidísima, súper sencilla y de verdad que yo creo que todos los ingredientes los vais a encontrar hiper fácil. Me ha pillado un poco el toro porque quería subirosla antes del 25 porque al ser un árbol de Navidad a mí me pega más como para el día de Navidad, ¿no? Entonces creo que además es una receta muy guay para hacer en plan para vuestra familia porque vais a quedar de puta madre porque vistosa es muy vistosa y es como muy bonita, pero es súper sencilla. Así que lo primero que voy a hacer es deciros los ingredientes que vamos a necesitar, un par de truquillos a lo mejor que yo hago para que sea más sencilla todavía y empezamos. Lo primero que vamos a necesitar son placas de hojaldre, yo os recomiendo que sean cuadradas o rectangulares, ¿vale? Mejor que redondas porque os va a ser más sencillo a la hora de cortarlo. Pero si son redondas no pasa nada porque si todo un círculo le cortas así las cuatro, no sé, o sea, como los cuatro bordecitos pues haces un cuadrado, ¿vale? Me he explicado, o sea, Olga Matemática. Truco, para que lo podáis cortar infinitamente mejor. El hojaldre siempre frío porque si lo tenéis a temperatura ambiente el hojaldre se empieza como a... Y no hay quien lo corte, ¿vale? Eso se va a pegar al cuchillo, se va a pegar a todas partes y va a ser muchísimo más complicado. Entonces mi súper truco es estirar las placas de hojaldre y una vez estiradas meterlas en la nevera. En el Carrefour creo que es, venden unas placas congeladas que son cuadradas y simplemente te viene como doblado así. Entonces tú simplemente tienes que hacer así y te queda ya como el rectángulo. Esas placas, si las dejáis así como medio congelar, las vais a cortar fenomenal. Yo hoy las que tengo son del Lidl, pero no están nada buenas las placas de hojaldre del Lidl de sabor. No están muy buenas, no os voy a engañar. Yo prefiero mil veces antes las del mercado, no están mucho más ricas. Dicho esto, resto de ingredientes. Nutella, ¿vale? Para rellenar el árbol de Navidad por dentro. La Nutella, mejor que esté a temperatura ambiente o, o sea, si está muy fría, meterla un poquito en agua caliente antes así con el botito y todo para que la podáis extender mejor porque si no, el árbol, pues lo mismo. Vamos a intentar extender la Nutella, no se va a poder, vamos a joder el árbol y adiós. Para rellenar por dentro, yo le meto avellanas porque la Nutella es de avellanas. Entonces me parece que es como lo que mejor le queda, el mejor fruto seco, ¿vale? Pero podéis rellenarla por dentro con lo que queráis. Pues igual, si no os gusta la Nutella o tenéis algún tipo de intolerancia que la Nutella no podéis tomarla por eso, podéis rellenarla de lo que queráis, en plan mermelada o fruta, bueno, o sea, en general de lo que queráis. O sea, podéis hacer el relleno de lo que a vosotros no os guste, dulce de leche, o sea, lo que queráis, ¿vale? Yo os doy ideas por si acaso. Para decorarlo podemos utilizar M&M's o algún tipo de grajea de chocolate de ese tipo, que sea de colores, para hacer como si fueran las bolas del árbol. Gusto personal mío, pues mejor queda sin nada. Pero a Guille, por ejemplo, le gusta más con M&M's. A mí me gusta más sin nada porque creo que queda como más, no sé, más lindo y tal, pero queda muy bonito también. Y si tenéis niños, pues a los niños les va a encantar empezar a poner ahí M&M's por tantas partes. A mí me gusta más, sí, pero yo os doy la idea, ¿vale? Y azúcar glas. Vamos a necesitar un huevo para pintar la masa y... ¡Estamos! Que es muy fácil, os lo he dicho, es muy fácil. Así que vamos a empezar. Vale, yo tengo aquí ya las placas de hojaldre, ¿veis? Tengo una y dos. Vamos a necesitar dos porque vamos a montar una encima de otra, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar la forma del árbol. Yo esta receta la vi en Tastemate, el canal de cocina. A ver, tienen canal en YouTube, pero yo donde lo sigo más es en Snapchat. Yo no me he descargado, o sea, desdescargado, ¿cómo se dice? Eliminado de mi móvil, básicamente, la aplicación, Snapchat, solo por eso. Bueno, y por los filtros porque siguen siendo maravillosos. Pero yo sigo todas las noches viendo Tastemate. Os lo llevo recomendando muchísimo tiempo y a mí es algo que me encanta porque son recetas súper, súper, súper rápidas. O sea, son, no sé, vídeos de un minuto, de minuto y medio. A veces hay vídeos de 10 minutos, ¿vale? Pero casi todos son en plan súper cortitos y son recetas súper chulas. Yo vi esta el otro día y digo, esto tengo que hacérselo yo a mi gente porque le va a encantar. Y de verdad, lo más difícil de toda la receta es, por el momento, cortar el árbol. Yo lo que hago es cortar un hojaldre y luego montar uno encima del otro y cortarlo. Y más fácil todavía, ¿vale? Yo, yo y mis trucos. Trucos absurdos. Espero que me funcionan. Vale, entonces yo lo primero que voy a hacer es cortar la primera. Otro truco. Soy la mujer del truco. Cuchillo hiper afilado. Para cortar el hojaldre, el cuchillo cuanto más afilado, mejor. Ahora, tened cuidado porque tenía con los cuchillos de Ikea afilados, ¿eh? Vale, voy a empezar cortando la parte de arriba. Bueno, yo lo que voy a hacer primero es doblarlo para hacerle como la marca. Para intentar que me quede lo más igual posible. Y de arriba no tiene que quedar en pico totalmente, ¿vale? O sea, no súper, súper pico, ¿vale? Tiene que quedar arriba un corte recto porque luego vamos a poner ahí la estrella. Ahí está igual. Así pues, te aseguras antes de cortarlo de que mucho menos la forma va a ser igual en los dos lados. El hojaldre restante, por Dios, no lo tiréis. Ya veis lo que vamos a hacer con él. Vale, y ahora vamos a cortarle así todo este trozo porque en realidad es que sobra bastante, ¿vale? Como un poco más de dos dedos, depende de qué tipo de dedos tengáis, pero un poquito más de dos dedos. Para hacerle ahora el tronco. Y ahora vamos a hacerle el tronco que más o menos tiene que estar a la misma altura. Esto es aquí. Y cortamos otra vez el trocito restante. Más fácil, imposible. O sea... Y ya tenemos nuestra orden de Navidad. ¡Tarán! Vamos a coger la otra masa y vamos a ponerle el otro árbol encima, ¿vale? El que ya hemos hecho. Con cuidadito. Hace aquí tanto calor. Tanto calor. Que se me está hasta deshaciendo el árbol. Fijaos lo que os digo. ¡Vamos! Vale, ya le he hecho el primer corte al árbol, como quien dice, y ahora voy a preparar el resto de ingredientes. Lo primero que voy a hacer es picar avellanas. Podéis comprarlas ya picadas, si queréis, pero bueno, yo las tengo enteras. Voy a picarlas un poco. Vais a necesitar súper pocas avellanas. Se rellena con poquísima cantidad, de verdad. Y a mí me gusta bastante picadito, porque queda mejor desde mi punto de vista, ¿vale? Si os gusta a lo mejor más tropezón, pues picarlas menos, pero a mí me gusta más picadito, picadito. Ya he puesto el horno a precalentar. A mí el hojaldre me gusta hacerlo más bien despacito, porque sube menos. Si al hojaldre le metes mucho calor de primeras, el hojaldre hace... Pero si lo pones a fuego medio, más bien... ¿El horno se dice fuego medio también? No, de verdad, Juan. Pero me habéis entendido. Sí, a unos 170 grados, 175, en vez de a 190, pues se hace mejor. A mí me gusta más, pero vamos. 180 grados, temperatura estándar, vale para todo, ¿eh? Vale, ya está. A mí me gusta así que queden, pues eso, tropezones más grandes, tropezones más pequeños, polvito, ¿vale? Pero bueno, eso depende, pues, de vuestro gusto, persona. Y ahora lo que voy a hacer es cascar un huevo o liar la parda. Me ha jugado muy mucho, ¿eh? Y voy a batirlo un poquito. Esto nos va a valer para pintar el hojaldre y que quede, aparte de más rico, más bonito. Ya veréis. Y ahora sí, está todo preparado, vamos a empezar a montar el árbol, ¿vale? Otro consejo. Este tipo de papeles, al cortarlos, les pasa esto, ¿vale? Entonces, si tenéis, si no tenéis, pues no pasa nada, pero si tenéis, este tipo de planchitas de silicona. Molan muchísimo porque no se cortan con el cuchillo y podemos cortar mejor aquí sin tener que andar pendientes de luego que se quede un trozo de papel por ahí y comérnoslo. Yo este creo que lo he comprado en un chino, juraría, ¿no? Este, la verdad que no, vamos, los venden en cualquier sitio que vendan cosas de repostería. A mí me resulta muy útil para hacer galletas y todo y no estar gastando papel, no estar consumiendo todo el rato papel. A mí me resulta muy, muy útil y esto es súper barato. Pero bueno, si no tenéis, pues no pasa nada. Podéis utilizar un papel de horno. Lo único que vamos ahora a cortar todavía más el árbol, vamos a hacerle las ramitas. Y en un papel de esos lo más probable es que nos lo cargamos entero y va a ser mucho más incómodo, pero que si no, no pasa nada. Pues incómodo, pero que se puede hacer igual, ¿vale? Voy a poner el hojaldre que lo he dejado en la nevera otra vez. Esto es un canal cocina, no lo veis, ¿vale? Pero esto no es canal cocina y es lo que tenemos. Lo que me interesa es que veáis bien esto. Ahora, lo que voy a hacer es rellenar el árbol. Entonces, vamos a poner el árbol encima de la silicona. Y yo voy a dejar bastante espacio arriba para que haya espacio para la estrella, ¿vale? Y vamos a empezar por la Nutella. En cuanto a cantidad es lo que vosotros veáis, tanto con la Nutella como con las avellanas, con, vamos, como con lo que le echéis, ¿vale? A mí pues ya sabéis que me gusta llenito todo, así que le echo bastante Nutella y bastante avellana, pero ya veis que con un puñado da de sobra, de verdad. Y siempre os lo digo, no os preocupéis y no os agobiéis con el hojaldre porque no quede perfecto, porque cuando lo horneamos luego no se nota nada, de verdad. Vale, ya está. Vamos a poner el otro encima. Vamos a intentar ajustarlo todo lo que podamos. Y ahora viene la parte más difícil que es cortarlo. Pero ya veis que es fácil. Con el cuchillo lo más afinado posible, ¿vale? Vamos a ir haciendo cortes a lo largo de los lados del árbol. Ni muy finos ni muy gruesos. Y sobre todo, importante, no llegar al medio del árbol. Dejar todo lo que sería el tronco sin cortar. Para mí la forma más fácil de cortar el hojaldre, en vez de arrastrar, siempre es presionar. O sea, en vez de hacer el gesto de arrastrar, presionar simplemente. Y veis que voy dejando aquí el centro sin cortar. Y ahora, hombre, lo ideal sería que los dos lados quedasen iguales. No engañemos a nadie que... ¿No sale? Pues no sale, no pasa nada. Vale, y ahora... A ver, vamos a ir enrollando cada ramita, por así decirlo, sobre sí misma. Veréis que cuanto más arriba vayáis subiendo, menos vueltas os va a dar, ¿vale? Entonces intentad a las de abajo darle toda la vuelta que podáis. Para que no se abra, presionad el bordecito, ¿vale? La esquinita, así. Presionad y así, como que queda más sellado, ¿vale? Podéis además estirarlas un poquito más, para que queden más largritas. Y ahora, con un trocito de hojaldre, restante lo que voy a hacer es la estrella del árbol, ¿vale? Yo tengo estos moldes, entonces me es mucho más fácil hacerlo así, pero si no, pues podéis cortar una estrella y ya está. Creo que voy a utilizar este tamaño, a mí me gusta grandecita, ¿vale? Para que no quede, porque, a ver, a mí me gusta que la estrella quede como aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es, con un trocito de hojaldre, hacerle como una especie de base a la estrella. Vale, simplemente cogemos un trocito, hacemos una plastita, esto como si fuera plastilina. Lo pegamos ahí y ponemos la estrella encima, pero antes vamos a pintarlo con huevo, para que la estrella se pegue guay. Y para que, pues ahora, si le echaseis también, por ejemplo, los M&M's, también se pegasen mejor, ¿vale? A mí me gusta hacerlo con este pincel, es de Ikea, porque es súper pequeñito, entonces para todas las ramitas del árbol se hace guay. Os dije antes que había puesto ya los campos de pintarse, ¿verdad? Y es lo que os digo, o sea, aunque ahora lo veáis así, lo horneado, me ha quedado bonito, ya lo veis, os espero. Voy a pegar la estrella y a darle huevito a la estrella también. Y ahora, si quisierais ponerle los M&M's, la casitos o demás, pues sería el momento, ¿vale? Yo hoy de verdad no me apetece nada ponerle M&M's. Lo que sí voy a hacer es, al tronco del árbol, añadirle avellanas, para crear como una diferencia. Y ahora sí, al horno, unos 20 minutos. Bueno, el hojaldre, pues es que tenéis que mirarlo, porque es completamente a ojo y, sobre todo, que os guste el punto de dorado del hojaldre, ¿vale? Queda más bonito cuanto más doradito. A mí el hojaldre me suele gustar más blanquito, por forma general, pero esto queda más bonito más doradito, ¿vale? Con el hojaldre restante podéis hacer millones de cosas, ¿vale? No os preocupéis porque, o sea, que no lo vamos a tirar. Yo, por ejemplo, hoy, mirad, a ver, os voy a enseñar un truco súper fácil, que es hacer estrellas de dos tamaños distintos, ¿vale? En plan, una más grande y otra más pequeña. Obviamente, si son de tamaños distintos, a pelotas, tenía que ser así. Yo el otro día incluso las hice de tres, de tres capas, y quedó más rico todavía. Pero porque tenía dulce de leche y Nutella, hoy solo traidor a Nutella. Pero sí, el otro día las hice de tres capas y quedó más rico. Bueno, el caso. Cogemos las grandes, les ponemos una puntita de Nutella, pero nada, tiene que ser muy poco porque el tamaño es súper chiquitillo, ¿vale? Uy, eso es muchísimo. Y cogemos la estrella pequeña y la ponemos encima. Y se hace como una especie de cookie. Queda muy riquito, es una chorrada, y así podemos aprovechar el hojaldre que nos ha sobrado. Esto ahora pues lo pintaríamos con huevo, le podéis echar un poquito de avellana por encima. Más que nada para utilizar lo que estamos, o sea, para darle uso a todo lo que nos está sobrando, ¿vale? Y ya estaría. Y ya está, árbol terminado. Lo único que faltaría es napparlo con un poquito de azúcar glass, porque aparte de que va a quedar mucho más bonito, va a estar más rico porque va a estar más dulce, ¿vale? A mí me gusta utilizar siempre un colador, porque queda muchísimo mejor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Además es como muy de navidad, no hay azúcar glass, es como mierda, navidad. ¡Christmas! ¿Quién sabe de qué es eso? Sí, qué punto para el que lo sepa. Y tú no cuentas. ¡Christmas! ¡Está! Vamos a probarlo, ¿no? Podéis partirlo con un cuchillo normal o podéis coger un trocito de... es que mola un montón. Una ramita. Y caliente es como mejor está, sin duda alguna, ¿eh? Miguel, mira, ¿quieres un trozo? Sí. ¿Lo mereces? ¿Te lo has ganado? Sí. ¿Seguro? Sí. O no me lo voy a dar a ganar. Mmm, buenísimo. No eches ahí, manes, me cago en el patio. Esto queda muy bonito, de verdad. Esta porque es un poco sosa, pero... No soy sosa. Uy, mira que bien se quita. Es que mola un montón porque se quita súper bien. O sea, ¿cómo pasa un trocito? Mmm, es correcto, está buenísimo. Esto lo hacéis el día 25. Tardáis nada, cinco minutos, lo sacáis de postre y quedáis de postre. No se puede dejar hecho, yo creo, ¿no? En la nevera. Dale, luego meterlo. Antes de hornearlo. Claro, en plan por la tarde. Yo no lo he hecho nunca. Si os fijáis de guillera, perdón. Pero yo no lo he hecho nunca. No, yo voy a dejarlo tras la noche. Yo voy a dejarlo en plan de una hora antes y meterlo después de viajar el cordero o el lachón o lo que tengáis. Javarín. Oye, qué suerte. Y ya está, me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo de corazón. Es una receta muy, muy, muy sencilla. Yo siempre lo complico todo mucho porque estoy aquí hablando, pero porque creo que os doy consejos buenillos y tal. Tí, tí, consejos. Pero habéis visto que es una receta muy fácil. Así que luego si la recreáis, por favor, compartidlo conmigo. Que me gusta muchísimo ver cuando recreáis mis recetas, maquillazas, etc. Si ha sido así, si os ha gustado y todas esas cosas, pues por favor, dadme un like para que yo lo sepa. Compartid el vídeo. Seguidme por redes. Y yo creo que no tengo que deciros nada más. Feliz Navidad. Os quiero. Alí, joder. Y preparación. Va, se acabó. Os mando... Joder, ¿qué me pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? Que tengo mucho calor. En serio, ¿no tienes muchísimo calor? Madre mía, el amor hermoso. ¿Y mi trapo? ¿Qué os iba a decir? Ahora, con el hojal de la restr... ¿Eso sí? 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 Me está poniendo algo más nervioso porque yo no lo estoy viendo. Si estuviera viendo yo el delantal descolocado. ¡Uf! ¿Cómo va a ir? Repítelo con el delantal de los huevos. Joder, con el delantal de los huevos. ¿Estamos? ¿Eso sí? ¿Eso sí? ¿Eso sí? ¿Eso sí? ¿Eso sí?